Se cumplen cinco años del fenómeno más masivo que vive la Argentina, que es el Ni Una Menos, a raíz del femicidio de Chiara Pérez en Santa Fe, que conmovió al país y que hoy por hoy es un fenómeno de lucha en todo el mundo. Lo que cambia hoy en esta fecha es la situación de pandemia que vivimos y que amerita que encontremos nuevas maneras para poder comunicarles y para poder expresarnos. Las mujeres no escapamos al rigor del día a día, de que todo se nos dificulta, porque muchas de nosotras continuamos trabajando, haciéndonos cargo de la casa, y eso ha dificultado poder lograr una organización. La situación lamentable, ya incontable los casos de femicidios que van, se potenciaron muchísimo más por el tema de la cuarentena, de la pandemia, y bueno, acá como familiar directo de una víctima de femicidio que todos conocen, el Liberón, decidí empezar a marchar hace más de seis años por lo que me tocó, y veo que hubo cambios, que se visibiliza más el tema, que se llama como se tiene que llamar las cosas por su nombre, no es más crimen pasional, sino femicidio. El patriarcado mata, y es lo que nosotros damos el mensaje desde nuestro humilde lugar, desde nuestro compromiso. También muchas cosas, como te dije, gracias a los medios que visibilizan los casos y salimos a las calles, lamentablemente este año no lo podemos hacer, pero desde nuestro humilde lugar, desde nuestra casa, desde nuestras redes sociales, vamos a seguir visibilizando y mostrando lo que nos está pasando.